Nosotros saludamos primero a nuestro compañero, las damas con pie derecho, los caballeros con pie izquierdo. Hacemos uno, dos, tres, cuatro. Siempre las damas con derecho. Aquí los caballeros van a tomar a las damas. De su manito formamos una rueda y nos hacen girar los contrarios. Bien. Uno, dos. Los brazos no se sueltan, están cruzados. Nos saludamos con el contrario, desarmamos y ya hicimos cuatro compases. Pero estaba ya donde está ahora el lugar cama. Y ahora vamos nosotros a hacer girar a nuestro compañero y desarmamos las regulaciones. Terminando con un paso lateral. Miren esto. Las damas hacemos el paso lateral de arrastre, las damas en pie izquierdo y el barón de derecho. Más como punto, ahora los cuatro. Ya. Uno, dos. Ah, perdón, la rima. Para arriba y desear la calificación. Yo no quiero ir tan ligero a filógena, están viendo de primera vez. Entonces, se la marcamos hasta ahí con la música y lo van a hacer.